Me llevas a volar cuando empiezas a tocar Es el lugar donde sabes llegar Solo tú, solo tú, solo tú Me llevas a volar cuando empiezas a tocar Es el lugar donde sabes llegar Solo tú, solo tú, solo tú Mi amor Me haces volar, mira a quien te viera No hay quien ponga adopte Aunque a veces mi mente ya no responde Será por tantos drones o por fuerzas mayores Pues de cannabidol somos consumidores Que se combine con tu cara y perfume arroz Tu aroma impregnado en mi share de Hugo Boss Hasta me quito la tejana pa' marcarte el cuello Todo el día llegó What's poppin', what's good It is true, we're the coolest En vaso el Yeti traigo algo chido y no es buen culo Este llevo de rol Plaseado pa' el desplique usa graina mejor Ella es de la que a mí me gusta Si, 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 how we roll Y si le falta algo en corto Le caemos al cantón Pa' relajarnos mejor Lo que más quiero es mi bon En Harley Chungo tengo Mugredo de bueno y soft Si hago pop, no hay esto Te llevas a volar Cuando empiezas a tocar Ese lugar donde sabes llegar Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me llevas a volar Cuando empiezas a tocar Ese lugar donde sabes llegar Solo tú Solo tú Solo tú Mi amor Me llevas a volar Cuando empiezas a tocar Ese lugar donde sabes llegar Solo tú Solo tú Solo tú Mi amor